¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos revisando las noticias acá en el canal 24 horas. Le contamos que diputados de Renovación Nacional pidieron discusión inmediata al proyecto que sanciona como delito el ingreso ilegal a nuestro país. Queremos hablar de este tema, del aumento de los secuestros en nuestro país y los coletazos del caso Convenio. Estamos junto al diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton, presidente de la Convención de Seguridad, y uno de los tres parlamentarios del partido que fue a hacer esta solicitud. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Iván. Bueno, partamos primero que nada, diputado, por esta solicitud que ustedes hacen, que se les dé discusión inmediata a este proyecto y en qué consistiría esta medida de declarar delito el ingreso ilegal a nuestro país y administrativamente cómo se aplicaría esto. Sí, mira, Iván, nosotros presentamos algún tiempo este proyecto que fue aprobado en la Comisión de Seguridad, ahora está para discutirse en la sala, pero como no tiene urgencia, la verdad es que es difícil su discusión y las urgencias las pone el gobierno. Y al gobierno ya ha anunciado que este proyecto, al parecer, no le gustaría mucho porque el gobierno ha tenido una actitud más o menos condescendiente con los ingresos irregulares y su posterior expulsión. ¿Por qué nosotros lo queremos hacer judicial y establecerlo como delito, Iván? Mucha gente quizás no sabe que el ingresar por las fronteras de nuestro país, por la ventana de nuestro país de manera ilegal, hoy día no es delito. Y tenemos cifras que son dramáticas, Iván, desde que se estableció que no era delito en este año y 11 meses de gobierno ya van casi 90.000 ingresos ilegales, sin obviamente considerar la cifra negra. Y las expulsiones judiciales, que son las penas sustitutivas, donde finalmente las personas son expulsadas del país cuando no hay una pena que sea superior a tres años, se ejecutan de manera más rápida, más eficiente. ¿Y por qué, Iván? Porque no depende del gobierno de turno. Tú cuando tienes un gobierno que tiene cierta simpatía, condescendencia, con la inmigración ilegal y que no ejecuta las expulsiones administrativas que dependen del gobierno, pareciera ser el camino más viable, establecerlo vía judicial y tipificarlo como delito. Con una pena que va a significar precisamente la expulsión, Iván, obviamente privilegiando la reconducción en la frontera. Las expulsiones judiciales hoy día se ejecutan de mucha mejor manera porque el tribunal le ordena al gobierno de turno ejecutar esa expulsión y eso obviamente hace que sea mucho más viable hacer expulsiones frente a estas cifras que son dramáticas. Vamos a las cifras, diputado. Primero usted dice 90.000 ingresos ilegales, sin contar la cifra negra. ¿Cómo llegamos a ese dato de 90.000 si el ingreso es ilegal? ¿Es por la autodenuncia? Sí, por las denuncias y autodenuncia. Nosotros le solicitamos cada ciertos meses las cifras a la PDI, que la PDI es la que lleva el registro oficial, la métrica que se ha ocupado, Iván, durante todos los gobiernos anteriores y esa métrica nos indica, según las cifras oficiales de la PDI, que ya este año, a septiembre, había más de 34.000 ingresos ilegales. Y el año pasado casi superamos la cifra histórica y llegamos a 52.000, cerca de 53.000. Y el año pasado el gobierno solamente expulsó a 34 extranjeros que ingresaron ilegalmente. Imagínate, 34 de casi 53.000. Y este año, Iván, a septiembre, 187 expulsiones administrativas de más de 34.000. Entonces, en su momento, Iván, el gobierno nos dijo, mira, tenemos una imposibilidad de expulsar porque necesitamos que reformen la ley de migración extranjería. Bueno, en el Congreso, Iván, dimos curso a esas dos modificaciones. Ampliamos el plazo de detención de 48 a 5 días para que la PDI tuviera más tiempo para expulsar y cambiamos las notificaciones de presenciales por carta certificada o por mail para notificar a la persona que iba a ser expulsada. Bueno, esas dos reformas, siendo publicada y siendo ley de la República, hace varios meses ya, Iván, eso no ha significado que haya habido una celeridad o mayor eficiencia respecto a las expulsiones. Yo creo que tiene una respuesta muy clara, Iván. A este gobierno no le gusta expulsar inmigrantes hasta que cometan un delito. Y yo, Iván, nosotros decimos que eso ya es muy tarde. A las personas hay que expulsarlas, sobre todo muchas personas que vienen a cometer delitos antes de que cometan, Iván. Porque si no, nos encontramos con los secuestros en Rancagua, con el homicidio en Quinta Normal, con los secuestros en Colchán, Alto Espicio, en la región de Tarapacá, con homicidio acá en la región de Valparaíso, donde todo el denominador común es que son migrantes ilegales que ingresaron por pasos candestinos no habilitados. Ni hablar el tren de Aragua y el crimen organizado en narcotráfico, que la mayoría o si no la totalidad de ellos son ilegales. Diputado, hay una complicación especial con el trámite administrativo de expulsar a una persona porque tiene que ser notificado en un par de oportunidades. Normalmente se entrega una, si se hace una autodenuncia, ingreso ilegalmente al país por un paso no habilitado, me autodenuncio e ingreso de inmediato al sistema de regularizar mi situación. Pero nadie puede certificar, puedo venir sin documentos, dar una identidad, incluso podría dar una nacionalidad que no fuera la correcta. Y esa persona va a dar una supuesta dirección y tiene que ser notificado presencialmente. Bueno, ¿cómo es hoy día el mecanismo y cómo sería en el caso de que se aprobara esta ley? Sí, bueno, ese mecanismo cambió, Iván, que fue una de las dos leyes que modificamos para que sea más expedita la notificación. Hoy día la notificación con denuncia o autodenuncia es por carta certificada o por mail. La persona se da automáticamente por notificada, por lo tanto esas dos notificaciones se realizan automáticamente a pesar de que la persona puede haber dado un domicilio falso. O un mail que no corresponde. O un mail que no corresponde, así es, pero se da notificada por ese solo hecho, Iván. Entonces, ahí lo que falta, y esto lo hemos conversado con la PDI, pero falta coordinación con el gobierno, es que el gobierno se coordine con la PDI para que haga verdaderas redadas de notificación y de expulsión. Pero eso hasta el momento no ha ocurrido, Iván. Entonces, si no hay una coordinación del gobierno con la PDI para que estas expulsiones se realicen, porque hoy día, Iván, tú, en cualquier lugar, sobre todo en el norte del país, no es tan difícil encontrar inmigrantes ilegales en condiciones de ser expulsados. Hay 12.000 migrantes que ya están listos para ser expulsados, Iván. Y eso no se concreta, que están con todas sus notificaciones listas para poder realizarse esa expulsión, pero este gobierno no lo realiza. Es más, Iván, había seis charters contratados por el gobierno anterior para que los ocupara este gobierno y no los utilizó. O sea, dejó de utilizar un contrato que podría ser muy valioso para expulsar migrantes. Yo estoy absolutamente convencido, Iván, que este gobierno tiene una simpatía con las fronteras abiertas, en general con la inmigración ilegal, y que el gobierno lo que quiera hacer a través de este empadronamiento biométrico que tiene que ver con tomar las huellas y también el reconocimiento facial, tiene que ver con un paso previo a regularizar. Porque es una respuesta muy simple, Iván. ¿Quién se va a ir a empadronar? ¿A quién se va a ir a hacer un registro biométrico si es que lo van a expulsar? Entonces, cae por su propio peso. Lo que el gobierno va a hacer con esas más de 100.000 personas que se fueron a empadronar biométricamente es regularizarlos. Nadie se habría ido a empadronar si es que no fuera así. Y además, Iván, algo de sentido común, nadie se va a ir a empadronar que tenga antecedentes penales. O sea, los secuestradores de Rubín Rancagua, te aseguro que no se fueron a empadronar, los que asesinaron a personas algunos días en Quinta Normal tampoco, los que mataron en Los Ángeles tampoco. Entonces, Iván, lo que tiene este gobierno es un sesgo ideológico que tiene que ver directamente con ver con condescendencia a los migrantes ilegales que entran a nuestro país y eso los pone en una situación de incapacidad para poder expulsar. Yo quiero recordar solamente que a la Ley de Migración y Extranjería, Iván, cuando el presidente Boric era diputado, la llevó al Tribunal Constitucional. ¿Y tú sabes por qué? Uno de los motivos por los cuales la llevó al Tribunal Constitucional, porque quería impedir la reconducción inmediata a los países de origen. Es decir, a quien agarraban en la frontera, él no quería que lo devolvieran. Llevó al Tribunal Constitucional la visa cuando el presidente Piñera creó una visa para los haitianos o para los venezolanos, para que le dieran visa a sus países de origen. Entonces, hay una condescendencia, Iván, que está siendo muy peligrosa, porque esa condescendencia está generando más homicidios, más secuestros, más sicariatos, más crímenes organizados y narcotráfico. Diputado, yo me imagino que usted vio a los Panamericanos, ¿no? Sí, por supuesto. El atletismo, sobre todo. Bueno, el atletismo. Si Santiago Ford, medallista de oro, de Catlón, hubiera ingresado ilegalmente a Chile con esta ley que usted propone vigente, él ingresa ilegalmente a Chile como lo hizo. Arrancó de Cuba, llegó a Guyana, me parece, cruzó toda la selva brasileña, después atravesó hacia Perú y bajó hacia nuestro país, atravesando incluso, sin saberlo, en ese minuto, un campo minado, ingresando ilegalmente a Chile. Si Santiago Ford, que nos dio esa tremenda alegría y con una historia enorme, que además parlamentarios de su partido ayudaron a que se le diera la nacionalidad, por gracia, dos ex atletas, Así es. ¿Verdad? Si hubiera... Keitel, entre ellos, por supuesto. Así es. Habría sido expulsado. ¿No le parece a usted que en una ley... Mira, Iván. ¿No le parece a usted, solo para terminar la pregunta, que en esta legislación tal cual y se está proponiendo, se está poniendo a todos los migrantes en la misma condición y lo que habría que hacer es impedir que delincuentes ingresen al país y permitir que las personas que vienen a buscar una oportunidad en nuestro país y que son un aporte para nuestro país, estamos los dos de acuerdo en que un inmigrante como Santiago Ford es un aporte para nuestro país, como también son las personas que vienen a trabajar, como también son las personas que vienen a colaborar, por ejemplo, en industrias donde la mano de obra escasea, la agricultura, muchas veces los servicios, muchas veces el trabajo que los chilenos hoy día tienen menos disposición a hacer, esas personas vienen a hacer un aporte económico al país, vienen a hacer un aporte cultural al país y en esta legislación dadas las características que usted está planteando, se vincula la comisión de delitos que que en duda cabe, el secuestro de Rubio Basualdo fue cometido por dos ciudadanos venezolanos y un colombiano, uno de los dos secuestros de Iquique también es cometido por ciudadanos extranjeros, etcétera. ¿No se mete a todos los extranjeros en el mismo saco? ¿No habría que hacer una distinción entre los ciudadanos que vienen a colaborar al país y los delincuentes? ¿No habría que presionar los delincuentes y no todos los extranjeros? ¿Qué le dice usted a Santiago Ford con esta legislación? A ver, primero la regla general, Iván, es que cuando alguien quiere entrar a un país y lo quiere hacer de manera legal, como cualquier ciudadano chileno que cumple con la ley o extranjero que está de manera regular, ingresa por las fronteras. Eso es lo primero. Ya, pero yo le pongo un caso concreto. Yo le pongo un caso concreto, diputado. Yo le pongo un caso concreto. Santiago Ford, deportista de alto rendimiento, medalla de oro Panamericana, orgullo para todos los chilenos hoy día, una historia tremenda. Imagínese que esta legislación le dimos la nacionalidad acá en el Congreso. Por gracia. Imagínese usted que hubiera estado vigente esta legislación. Santiago Ford ingresa al país y lo expulsa. Afortunadamente, Iván, la ley, como todas las cosas, en general con la legislación, establece excepciones. Por razones humanitarias, por condiciones de refugio y otras situaciones que tiene que analizar la autoridad. Pero tú el filtro no lo puedes hacer antes, Iván, porque no sabes quién está ingresando en nuestro país. Y como tienen las fronteras desbordadas, con una incapacidad para controlarlas, el riesgo de que no un Santiago Ford, sino que un líder del tren de Aragua o los secuestradores de Rudy se metan a nuestro país e ingresen y estén de manera permanente, es tremendamente alta, Iván. Y para evitar ese tipo de situaciones, tú tienes que tipificarlo como delito y después establecer las excepciones para que situaciones como la de Santiago Ford no les aplique, obviamente, la legislación que nosotros pretendemos aprobar. Y por eso establecemos excepciones exactamente para situaciones como la de Santiago Ford. Pero si tú, antes, Iván, dices, mira, que ingresen ilegalmente a nuestro país, que ingresen por la frontera, y si encontramos un Santiago Ford, bueno, a él no lo expulsamos. ¿Qué pasa con ese otro porcentaje de inmigrantes ilegales que ingresan a nuestro país a cometer delitos? Eso es tremendamente riesgoso. Sí, pero ahí ni ex-ante ni ex-post funciona. O sea, ahí lo que hay que hacer es evitar que entren delincuentes. Y a lo mejor hay mecanismos... ¿Y cómo evitas eso, Iván? Pero eso, vamos para allá. A lo mejor hay mecanismos a explorar. Lo mismo que nos está pasando nosotros con Estados Unidos. En Estados Unidos lo que le está... Y cuando entró en riesgo el visa waiver era entre otras cosas porque gracias a este estatus que tiene nuestro país de tener visa waiver, el único país de América Latina que tiene este trato con Estados Unidos, ingresaron personas a hacer turismo a Estados Unidos como también ingresaron chilenos a delinquir a Estados Unidos. Y lo que Estados Unidos no hizo fue declarar ilegal el ingreso de chilenos. Lo que Estados Unidos le dijo a Chile es colabore... Lo que pasa, Iván... Colabore con información... Es una situación totalmente distinta, Iván. Pero espérense. Lo que allí faltaba era cooperación internacional de las policías. Decirle, mire, viene entrando, Iván, no, y esta persona hace esto, no sé qué, es delincuente, no es delincuente, etcétera. Aquí viene el señor Andrés Lonto, el señor Andrés Lonto es de diputado, no tengo idea. Y aquí viene fulanito que la verdad es que tiene antecedentes por robo. Entonces a ese fulanito que tiene antecedentes por robo probablemente se le va a hacer más difícil entrar. Acá el problema lo tenemos básicamente con las personas que se han colado por las fronteras que son permeables y sobre las cuales no sabemos nada, no sabemos si vienen a trabajar o vienen a delinquir. No habría que explorar con los países primero de dónde vienen, Colombia, Venezuela y por dónde pasan, Bolivia, Perú, mecanismos que nos permitan tener mejores filtros. A ver, yo creo que lo de los filtros es complementario a esto. Lo que está ocurriendo es que Perú y Bolivia están siendo una aduana para entrar a Chile. Cuando un boliviano entra a Chile o una persona de origen no boliviano entra a Chile, este gobierno dictó una resolución para que no puedan ser reconducidos a su país de origen. Es decir, Chile los tiene que aceptar independientemente de si tienen o no antecedentes e independientemente de dónde vengan porque no tenemos cómo comprobar esa identidad. Yo te pongo el ejemplo del Cabo Palma que fue asesinado en Santiago, el carabinero. Había dado tres o cuatro identidades su asesino o un asesino perseguido, el más perseguido en Ecuador, de los más perseguidos que estaba trabajando de peluquero en Santiago o un sicario peruano que lo encontraron en Chile y que... Estamos con el diputado Andrés Lonto, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara. Bueno, es evidente que perdimos un poquito la comunicación. Vamos a ver si la podemos retomar. Está interesante esta conversación porque, bueno, lo que han hecho los tres parlamentarios de Renovación Nacional, entre ellos, por supuesto, el diputado Lonto, es pedirle al Ejecutivo, pedirle al Congreso que le dé celeridad a este proyecto de ley que va a tipificar como delito el ingreso ilegal a nuestro país de manera tal que se va a producir de aprobarse este proyecto y, por supuesto, de ponersele la urgencia necesaria. Lo que va a hacer es permitir la expulsión inmediata de quienes ingresan a Chile sin respetar las condiciones. Vamos a ver si retomamos la conversación con el diputado Lonto mientras... Ayúdenme arriba. ¿Vamos a la pausa? Perfecto. Ya. Seguimos conversando con el diputado Andrés Lonto, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara a propósito de esta iniciativa que pretende ponerle urgencia, pedirle al gobierno que ponga urgencia al proyecto de ley que declara ilegal delito el ingreso ilegal a nuestro país. Oiga, alguien tiró el cable, diputado. No fue usted, ¿no? No, no, no fue yo. Por primera vez no fue yo. Ahora no fue usted. Ya, bueno, ya estamos conectados. Estábamos diputados en el tema naturalmente de esta última discusión y efectivamente sí era un tema administrativo, un tema legal, pero usted ya nos daba la explicación. En la mañana el diputado Chalper con quien también usted participó de esta iniciativa vinculaba naturalmente esta iniciativa legal y el apurar esta iniciativa legal con la irrupción de este nuevo tipo de delito que es nuevo entre comillas porque entre enero y agosto de este año se han ingresado más de 600 denuncias por secuestro. ¿Usted ve una vinculación directa entre ingresos ilegales a nuestro país y multiplicación de los secuestros express? A ver, yo creo que hay que hay relación Iván, evidentemente, mira, del 2021 al 2022 se duplicaron las denuncias por secuestro y ahora vamos en cifras que tú acabas de arte que también son bastante altas y son sin ninguna duda delitos importados no solamente por las personas detenidas Iván porque era una forma de delito o comisión de delito que nosotros no estábamos acostumbrados ni la planificación ni la elaboración ni de quienes participaban. Entonces, estamos viviendo una ola de delitos importados sofisticados desde el punto de vista de cómo se están cometiendo que muchas veces la operan banda Iván que funciona incluso desde el extranjero manejando a las personas acá, personas que ingresan ilegalmente precisamente para cometer delitos. Mira, las cárceles han crecido enormemente la cantidad de ciudadanos extranjeros que están ocupando o que están en las cárceles en nuestro país. Hoy día superamos el 14% de quizás no más de un millón cuatrocientos mil extranjeros que están en Chile ni hablar de la cifra negra. En la región de Taraparacá casi más casi un 50% son extranjeros principalmente en delitos vinculados con drogas. Entonces, ha habido un aumento explosivo de delitos vinculados a ciudadanos o personas que vienen del extranjero que entran ilegalmente. Yo te recuerdo solamente el tren de Aragua. Esta banda vinculada al crimen organizado que se caracteriza por su crueldad y su violencia cuando los detuvieron en el norte del país la totalidad de ellos eran personas que habían ingresado ilegalmente a nuestro país por la frontera como Pedro por su casa y le salió gratis. Entonces, no hay una política activa Iván de poder buscar a estas personas poder notificarlo y poder expulsarlos antes que cometan el delito si eso es lo relevante Iván porque cuando ya cometen el delito cuando matan a una persona o consecuestran a una persona ya es tarde y esa proactividad por parte de este gobierno Iván no ha existido a pesar de que tienen toda la legislación y las leyes acorde para que puedan hacerlo entonces finalmente terminamos concentrando las expulsiones Iván en las judiciales pero todos sabemos que las judiciales es cuando el delito ya se cometió y otra dificultad Iván que tiene que ver con que cuando los tribunales lo expulsan cuando son penas que no son superior a tres años no aplican los tratados internacionales de que las personas cumplan la pena en su país de origen las personas quedan absolutamente en libertad en su país de origen teniendo el riesgo de ingresar nuevamente hay un ciudadano colombiano un caso muy conocido Iván de que se le expulsó y después volvió y fue condenado por abuso sexual entonces vuelve ingreso entonces hay un tema como tú bien dices con los países limítrofes sobre todo Iván Perú con Bolivia que han funcionado como verdaderas aduanas para efecto de poder ingresar a nuestro país y quedarse de manera permanente me están avisando Iván que tenemos que ir a votar cortito antes de que se nos vaya el tiempo o se nos corte la comunicación solamente explíqueme en qué situación operaría la excepción para permitir que ciudadanos ejemplares igual van a alcanzar a votar como Santiago Ford que ingresó legalmente a nuestro país no pudiera ser víctima en ese caso una persona que viene a aportar al país de una normativa como esta en el caso de refugio él perfectamente podría haber solicitado refugio como ciudadano cubano y el refugio se podría haber tramitado acá perfectamente dentro obviamente de la normativa legal de la ley de refugiados y esa es una excepcionalidad que establece el proyecto de ley que presentamos ya diputado no le he quitado más tiempo porque si no va a perder la votación muchas gracias que estemos en la jornada muy amable estamos en contacto así es que estemos bien también usted chao